Niña Loli, ¿qué pasó con la niña Loli? Contó todo. Tiene que entrar al ruedo de nuevo, ¿viste? Jugó silencio, un bien pito. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está buscando cámara? A ver, a ver, a ver, a ver, parece que sí. Marito venía a preguntar, no había alguien con alma, con algo que preguntaba. No puede estar subiendo. Soy locutor, señor, no tengo sentimiento. No puede estar contando cosas del alma. A mí me emocionó. ¿A vos? ¿Para que te emocione a vos, nena? Viste, hay que emocionarla a Ani Ventura. No, no, estuvo todo todo. La emociona una cartera nada más. ¿Por eso? ¿Cuándo fue la última niña de primavera? Hasta el fin de semana, cuando fue al cine de cosas. Vino con el pelo limpio por segundo día consecutivo. ¿Qué pasó? No, no está limpio. Ah, no te estarás poniendo la grasa del cigolón. A ver, primero la parte. Después de haberse llamado al silencio por un tiempito, la niña Loli volvió a rimar la trucha por la pantalla chica para hablar sobre su tramebunda ruptura sentimental con Jorge Rial, ¿viste? Porque recordemos que cuando se pudrió la fruta entre los extortolitos, estaban avanzadas las tratativas para el casorio, lo cual, lógicamente, no es moco y pavo, doña. ¿La relación se cortó realmente por esta diferencia con Rocío? Eh, imagínate. Fueron una suma de cosas. A ver, nosotros nos vivimos a casar. A ver, nosotros nos vivimos a casar. Marido y mujer. Yo me sentía muy bien en la pareja y había cosas que después me sentía como... esos vasitos descartables. ¡Pi-pi-tac! ¡Venga el otro! ¿El conflicto era entre ustedes? No tenían que ver las chicas. Las chicas, bueno... No, lo de lo que pasó con Rocío fue una pequeña gotita que rebalzó el vaso. ¿Qué va a ser? La vida es así. A mí me costó mucho cuando volvimos. ¿Por qué decís eso? Me costó superar la separación, me costó volver a confiar. Escuchen, escuchen. Estás en mi vida y te doy todo. Mi tiempo, mi confianza, mi amor. Estamos hablando del episodio de Marianela. A partir de eso te costó volver a confiar. Y será cierto y empezás con las dudas. También se hablaron de infidelidades tuyas. No, jamás. Nunca pasó. Jamás. Jamás. Eso pasó porque me quisieron ensuciar a mí. Incluso él sospechó también. La viene llamando a mi mujer. Sí. El cantante de Córdoba. El cantante. Pero, no sé, o sea, después... Eh... Eh... Sí. El cantante de Córdoba. El cantante. ¿Sí? Todo quedó en la nada, todo volvió para atrás. Lo dejo a tu criterio. ¿Por qué no estás en tu cara, me suena? ¿Te bajaron? Sí. Yo estaba, teóricamente, desde el año pasado, en el formato, en el... O sea, pero... Estabas en la lista de famosos, a ver. Sí, sí, sí. A mí cuando me pasaron la lista me dijeron... Acá está la lista. Loli, ¿eh? Loli. O sea, mirá, yo creo que... Y de repente desapareció. Y de repente desapareció. Y de repente desapareció. Sí. ¿Te bajaron de otros lados? Yo creo que, a ver, no sé si es que me bajaron por ahí... O te desconvocaron, te desconvocaron. Por Jorge, por ahí no... Para quedar bien con él. No entiendo. Esta separación es totalmente distinta a la primera que pasamos. Y sí. O sea, la primera fue como... Sí, me cerraron las puertas de todos lados. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... Porque Jorge estaba por ahí enojado, molesto. Hicieron de mí lo que quisieron. Hicieron de mí lo que quisieron. Después volví y ahora yo creo que ya está. Andá a bailar abajo de la lluvia. Y qué pasó cuando volviste con Real. Es como que todos también dieron marcha atrás del ataque. Sí, de ser ah, ja, 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 quedó sola, la dejaron. ¿El señor Inglés se dijo, se terminó? ¿Y nunca más volviste a confiar? No, porque he visto cosas. ¿No con esta chica? No, no. No, por eso cuando yo digo las mujeres seguían, han estado muy pendientes de estando en pareja o no. Eso lo dijiste en una nota y me impactó. Hay muchas mujeres que le dan vueltas a pesar de que yo esté al lado de Real. ¡Crees en los frutos! Sí. ¿Famosas? Sí, a lo mejor. Sí, de una. ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! ¿Qué es eso? ¿Compañera de trabajo? Sí, a ver, yo te puedo decir que... Sí, compañera de trabajo. Compañera de trabajo. Compañeras. ¡Cállate la boca! Pero una cosa... Para, para, compañera de trabajo de él. Gente del ambiente. No tuyas. De todo un poco. De todo un poco. Pero una cosa es que las mujeres se acercan, se acerquen, perdón, y otra cosa es que él acceda. Mira. ¿Vos desconfiados todo el tiempo? Es que cuando veo cosas... ¿Qué cosas? Empecé a ver mensajes. ¿Pero él les contestaba? Hasta mujeres con marido, escribiéndole cosas. ¡No, no, no hablé! Ah, eso lo dijiste, la casada. Estoy intrigado con la casada. Después te lo digo en el corte. Sí. ¿Famosas? No sé si es tan famosa, pero sí es del medio, se hace la mujer buena y no es nada buena. O sea, y tampoco yo le voy a prohibir a... ¿Qué? Ay, eso pregúntaselo a ella. No, pero pregunta vos, por ahí sabés. ¿Qué pasa si yo no estaba en la cena? Por ahí viste un mensajito, no sé. No, no, por ahí en la cena recurrí a Jorge en horarios extraños. Le pegaré una patada a la vagina de última. Como era de esperarse, después de un rato de catarsis escénica, llegó el momento de expresar la congoja, el gusto amargo de saber que le aplicaron el plan canje y todas esas sensaciones que le oprimen el pechito a una joven niña como Loli tras haber extraviado el afecto de su enamorado, ¿viste? Sofriste con el duelo. Me destrozó. ¿Y hoy cómo es? ¿Hoy tienen relación? ¿O no tienen ninguna relación? Ninguna relación. Cero. ¿Se bloquearon del teléfono? Sí. ¿Los dos? Sí. ¿Del Twitter también? No sé si... nada. No. Corta la bocha. ¿Cómo te cayó la relación con Campion? Ahí, querida. Porque fue bastante rápido, además. A la niña Agustina. Yo creo que la... supuestamente la conoció estando conmigo. Muy buena gente. ¿Crees que te fue infiel con ella? La conoció estando conmigo. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Mientras sucedía el encuentro de Agustina Kampfer con Jorge Rial, ¿vos estabas eligiendo tu vestido de novia? Sí. O sea, ¿vos te separaste de Jorge porque es infiel? ¿Porque te fue infiel? Vi cosas que obviamente no quiero... no quería vivir de esa manera. A lo mejor por eso yo te digo... ¿Vos cortaste la relación? Y sí, yo tomé la decisión de irme. Yo estaba viviendo en su casa. Y sí, yo tomé la decisión de irme. Yo estaba viviendo en su casa. Me confundió bastante él. Me confundió todo el tiempo porque de sentir que era la mujer a ser la peor poca cosa, la nada misma. Terrible. ¿Hubo destrato verbal? Sí. Muchas veces, a veces yo le decía a Jorge, pará, ¿por qué me tratás así? Yo no soy tu enemigo. ¿Me tratás peor que un enemigo tuyo? Descarnado. ¿Por qué se enojaba? Ojito, ¿eh? Por ahí si yo le hacía algún planteo de ¿por qué esta mujer te escribió tal cosa? Y siempre la culpable era yo. Y siempre la culpable era yo. Y puede haber más. Pero hubo una discusión puntual y dijimos, bueno, basta con este casamiento, se terminó. Fue lo que pasó con la Chini. A ver, nosotros nos vinimos a casar. Loli, ¿estás un poco enamorada todavía de real? No, no, yo siento que ya terminó. Chao. Terminó. Despechada. No, al contrario. Enojada. Ahora lo que puedo decir es que sea... Te digo todas las cosas que voy leyendo en el Twitter mientras vos hablas. Que sea feliz. El deseo de todos, que es la paz. Así como quien no quiere la cosa, Loli salió a ventilar suculentos pormenores de lo que fue una sorpresiva separación de real justo cuando estaban a pasitos de firmar la papeleta. Me confundió todo el tiempo porque de sentir que era la mujer a ser la peor poca cosa, la nada misma. Bueno, a Debrito le falta la luz de los que confiesan a la anterior febrina. Un vidrio y dos tipos mirando de afuera tomando un café con el casito de plástico. Porque encima ahora lo ayuda a Twitter. O sea, que si tiene alguna pregunta que era... ¿Te bajaron de tu cara me suena? Además, son como afirmaciones en forma de... ¿Te bajaron de tu cara me suena? Y te bajaron de un par de programas más también. Chao, no puede decir que no a todos. Está informada. Está recensida. Ella dice... No, incluso alguna mujer casada. Ah, Nazarena Vélez se quiso conquistar a Jorge Herrera. Ya tiene la despechada, se quise enamorada, enojada... Debrito juega con las cosas que se dicen en el corte. También es cierto que si hubieran trabajado juntos en el Demol, por lo que fueran de diferentes programas, iban a cruzar. Porque él está trabajando ahí. En algún momento pasillo hubiera habido y eso era evitable. Pero ahí tuviste algo que ver, ¿no? Yo no me cruzo con nadie, ¿viste? ¿Cómo me puede ser? Pero en Demol, lo nombraste en Demol... En Demol iba a trabajar y a tocar me suena y a esta gran hermano. Se podía acostar en el pasillo. Se prende los estudios. Se prende los estudios. Yo no me cruzo con nadie, viejo. Nunca me pasa nada raro. No, bueno. Mejor, por un lado. No, mejor. Dorme libre, ¿no? Igual es un caso de... Es poco común que la dejada tenga ocho años menos que la actual. Claro. Es que en general la te dejan por una mancha. Bueno, según ella, ella dejó, ¿eh? Ella cuenta que... Recordemos la canción de Thalía que nos mandó por Twitter acá. Sí. Que era todo una declaración. Bueno, justamente la canción de Thalía habla de confusión. Y ella dice, él me confundió, él me confundía. Él le hacía creer que era su mujer y después no era así. Y la canción de Thalía habla un poco. Vasito descartable creo que define totalmente la relación. Y otra cosa, las segundas vueltas siempre son muy complicadas. Después de todo lo que él dijo públicamente, que luego pidió disculpas. Pero ¿cómo olvidas eso? Escuchá. Sí. Ahí está el tema, ahí está el tema. ¿Qué haces ahí? También Thalía, ¿eh? Sí. Pensé que habían quedado claros. ¡Hace un gol! ¿Ves? ¿Qué quiere que... ¡Más estás exclí, maloco! ¿Qué haces ahí? Sabina dice... Sabina dice... Sabina dice... En Comala comprendí... ¿Qué es Comala? Un lugar de España, ¿no? Comala. ¿Entendés? Que al lugar... Un lugar no puso Valencia, que por lo menos... Fuso presílaba igual. ¡Valí! Donde has sido feliz, no deberías tratar de volver. Es la segunda vuelta. Y después vuelven a buscar a las mismas trolas de la adolescencia. Por Facebook. Cual cenicienta moderna a la que le llegó la hora de que el carruaje se le convierta en calabaza, Mariana Antoniale, tal cual fue presentada durante su romance con Rial, se acomodá a la nueva realidad. Porque como su destino es volver a convivir con el pueblerino mote de Niña Loli, para darse ánimo decidió recordar sus turbulentos comienzos en la arena mediática, cuando sacó a relucir su faceta más agarrida. ¿Se acuerda, Doña? Mirá, yo creo que siempre me tuve que defender. Siempre me tuve que defender. ¿De qué? Jamás de tantos ataques. Hasta ahí eras muy combatida, te agredían mucho, inclusive Rial, te decía la niña Trolli. Hablando mal de la otra persona. ¿Por qué esa maldad? Belén franchise también, en los programas te daban, te atendían largo. Me casaron bastante. Hasta que vino el romance. Después ahí es como que todos te empezaron a querer de repente. Apareció el amor. Y sí, también hasta terminó la separación y también me han bloqueado mucho. Pero ahora está distinta. Ahora está distinta. Antes de Rial, digamos, la previa te costó también. Mucho. Te atacaban, te daban para que tengas. Mucho. ¡Impacto! ¿Sabés qué pasa, Leo? ¿Por qué fue? ¿Qué pasa? ¿Vos contestás? Lo veo que quiero es trabajar y que nadie me joda. Que nadie me joda. Que me respeten. Porque ¿sabés qué, Leo? ¿Qué pasa? A mí me duele, por ahí, que vos, quiero que le expliques a mi familia por qué el trato de trola. No, no conozco esas cosas. ¿Quién, yo? Sí, más conocida como la niña trolli. ¿Ves un chiste, niña trolli? No, no, en serio. Yo te pido que me respetes porque yo a vos jamás te falte el respeto. No nos conocemos. No, pero por eso. Entonces vos no tenés por qué a mí tratarme de trola. Es que acá la gente es muy falsa. Es que acá la gente es muy falsa. Trolli, 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 bobi, 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 lo. A todos los quiero agarrar. Todo hago por trepar. ¿Y quiénes te cachigaron que después se dieron vuelta? ¡Esto me dice! Yo te acompaño. Varias, Marian. Francheza o una. ¿Cómo? Francheza o una. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Pero también es tema superado, o sea, no me quedo en eso. Saca un bate desde ahí. ¿Pero fue por algo puntual lo de Francheza o fue algo así como mediático que luego se hace, digamos, empezó como una cosita, una pequeña y se armó un... Ella supuestamente lo que me dijo era porque Mariano Yudica la mandaba a atacarme. En un principio fue todo bárbaro, maravilloso, entrar en ese mundo. ¿Y fuiste la primera que mostró? Claro. ¿Ah, había otras? Fíjate, se le ve la casita. A mí no me disgusta. No me disgustaba, Loli. Te digo la verdad. No tengo nada contra Agus. No me disgustaba. Hay algo, hay algo. Más de Pueblo. Más de Pueblo. Mandó canción Loli respondiendo a este informe. A ver. Búsquenla tranquilo, así la compartimos con el público. Solo parecía amor. ¿Qué dijo Loli? Solo parecía amor. Porque solo parecía amor, solo se veía, sabía y se sentía como amor. ¡Basta! Volviste a ser niña Loli. Después volví. O sea, niña Loli no me molesta y estoy feliz. ¿Qué demás? Para mí vas a ser siempre niña Loli. Pero digo, cuando empezaste a salir con Rial, todos empezaban a decir Mariana Antonialli. La señora Mariana Antonialli. Te dejaron de decir niña Loli. Sí, 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 sí. Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en la Dios te deseo lo mejor. ¡Ay, por Dios, qué le pasó! Entre una cosa y la otra la charla derivó nada menos que en la cascoteada relación entre Rial y Ventura. Lo cual arrojó una inesperada presunción. Porque no hay duda de que Loli la tiene a Belén Francesa entre ceja y ceja. Y por eso le arrimaron el nombre de la vedetonga pueta para ver si salía alguna perlita. Y salió nomás. ¿Cómo viste la separación de Rial y Ventura? Una cara de asco me pusiste tremenda. En su momento, bueno, yo sabía. Siempre supe. Bueno, yo sabía. Siempre supe. Está hasta los huevos. No te caía bien Ventura a vos. No, no es que no me caía bien a mí. Yo siento que a él yo no le caigo bien. Siento que a él yo no le caigo bien. Yo puedo creer que sí hubo alguien puntual. Yo creo que tiene que ver, quizás otra historia, otra cosa, lo que vos creés, con que Luis tenía una relación muy cercana, por ponerle un nombre, a Belén Francesa. Muy amigos. Durante mucho tiempo, Luis. Y, digamos, Belén era como tu enemiga. Porque él, obviamente, la defendía a Belén y decía que ella era re buena y salió con eso matándome y yo jamás le había hecho nada. Entonces yo dije, ¿es buena? ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Vos la considerás buena? Si tiene ganas de cantar y si tiene ganas de decir cosas, ¿por qué no comenta cómo sacó el libro? Luis tenía una relación muy cercana, por ponerle un nombre, a Belén Francesa. ¿Quién le ayudó a poder sacar el libro? Yo lo único fue lo que dije y él es como que me miró y me tiró. Claro, vos insinuaste que le sacó el libro y claro, estiré. Claro. No, no me insinué. Fue la realidad. Fue la realidad. ¿Don Belén Francesa era amante de Ventura? Si la cabeza me grata, si está nervioso. No, no, no. No quiero meterme en ese terreno. ¿Me lo estás insinuando? Digo, ya que éramos. Yo no, no. Yo no, no. Si nos quieren matar, que nos maten con todos. Si te pide perdón, nuevamente. Es que hablamos. En su momento hablamos. Antes del bloqueo. Sí. Hablamos y... ¡Hace un gol, Messi! ¡Amargo! Y así fue el florido regreso de Loli a la pantalla con una rendidora entrevista que augura alguna que otra escaramuza en el horizonte y que principalmente ofreció pasaje de alegre burundanga mediática para la amable teleplatea. Bueno, bueno, una nota y la piba hace rato que no. Estos personajes no van a tu programa, ¿cierto? Sí, van algunos, ¿eh? Van, van. ¿Por qué me te fichas? No me ves siempre. No me ves siempre. No me te fichas, ¿eh? Porque siendo que están en el mismo canal, yo veo que la gente de Brito tiene como un poquito más de figura. No, hay de todo un poco. No, no. Vamos y vamos, ¿eh? Yo estaba ahí. Sí, repito lo que me dice acá la productora. Te cuento, te cuento para que se... ¿Debrito lleva a alguien, por ejemplo? ¿Debo bailarines de bachata de 500 pesos? Muchas veces llevamos... ¿Qué es? Porque para los que están peleados... ¿De 500 pesos? ¿Quién es que te están peleados? Debrito lleva uno y yo llevo otro. Es como malo. ¿Estás llevando artistas variedades? Sí, no, no, me refiero que... Debrito pone, ¿está peleado Carmen con Moria? Bueno, uno hace un móvil con Carmen, otro hace un móvil con Moria. ¿Viste que hay que ser más malo como Debrito que le va? No, Debrito pregunta muy bien, aparte es un excelente pedidista. Me parece muy bien. A Francese, se va a estar. A Francese. No, 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 no. Yo quería agregar algo al informe. Yo en general coincido con muchas de las cosas, lo que le pasa a la niña Loli, está todo bien. Pero en algo no coincido. Ella tiene un problema personal con Belén Francese. Lo que no significa que los demás se tengan que llevar mal con Belén Francese. ¿Qué tiene que ver? Tu problema es tu problema y te la tenés que bancar sola. Y el resto que decida... Dice, ¿cómo hizo el libro? Un libro, escuchame, redondo, recondo, recondo, barril sin fondo. Es fácil. ¿Qué? No, es fácil hacerlo. Y real, aparte. ¿Quién te lo evita? Bueno. Andá a rimar con Caijeiro, ahí te quiero ver. Es decir, me crucé con el mago Cabaleiro y ahí nomás... No, no, no. Qué momento con Montero, ¿eh? Yo estaba ahí. Estabas ahí. Porque le dijo Trolla. Sí. Le dijo niña Trolli, pero era una cosa de rima. De Cordobés. De Cordobés. No, de Cordobés. Y lo más allá de que la intención de Leo no fuera molestarle y que usara el chiste, porque en ese momento todos nos reíamos del mismo chiste. Pero ella estuvo muy bien, porque era muy chica en ese momento. Estaba empezando, venía de la revista. Recuerden que había sido la que había estado en el medio con los mensajes de texto con Matías Salé. Le habían dado duro y parejo. Y hizo muy bien en plantarse y poner en claro, chicos, yo Trolla no soy. Pero entró con la plancha, hubiese esperado. Sí, sí, yo se quedó. Sí, yo se quedó. Muy bien. Hola, qué tal. Bienvenida. Hizo muy bien. No, qué hubiera hecho que el jeiro ahí. Dejo pasar un diario. Vos una vez me dijiste niña Trolli, no. Entró con la plancha directamente. No, pero bien. Pero vos estás casado. Hola, bueno, presentamos acá al putito de marras. ¿Qué? Es verdad. ¿Por qué me mereces? ¿Otra si haces un chiste? No, si me decís putito no me molesta. Ah, bueno, eh. Pero esto es al revés. Acá era la invitada. Claro, claro. Para que él venga y me dice, buenas noches. O sea, ¿por qué no te vas a otro país? Llega así. No, la cosa así fue. Más o menos como hiciste vos en mi chamba. Espero, pero con más de dos. Con Nacha Guima. ¿Con Nacha Guima? ¿Se puede comer carne o carne? No, primero salude. Sí, y después. No, 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 no.